Tamboril y el gitano Pepe Heredia corría detrás de su padre tirándole de la chaqueta ¡No podemos irnos! gritó ¡No podré trabajar en el establo de Cañameras los fines de semana! ¡No volveré a ver a Tamboril! Su padre se volvió hacia él ¡Somos gitanos Pepe y estamos siempre viajando! Además el señor Alonso del ayuntamiento decidió echarnos de aquí ¡No puedes hacer nada hijo! Será mejor que te olvides de ese caballito ¡Pero nos hemos apuntado en la carrera del domingo! Pues entonces aprovechala Pepe Nos marchamos a final de mes Cuando Pepe fue a los establos de Cañameras ese sábado por la mañana Tamboril se dio cuenta de que pasaba algo Esperaba con ilusión al gitanillo que tanto lo cuidaba los fines de semana y le ponía la brida gitana Pepe estaba siempre muy alegre y montaba mucho mejor que los demás niños Pero ese día Pepe ni siquiera le habló La cabalgata del sábado estaba a punto de salir Y Pepe iba sobre Tamboril como de costumbre Justo cuando los caballos iban a tomar la salida Irrumpió en el campo un gran coche rojo Los caballos resoplaron y relincharon asustados Del coche bajaron un hombre gordo y elegante de pelo gris y una niña Llevaba unos pantalones de montar elegantísimos Una chaqueta azul y un gorro muy nuevo Ese parece el mejor Dijo su padre señalando a Tamboril ¿No te importa que Ana use tu caballo, verdad hijo? Se volvió hacia Maite Vegas La dueña del establo que estaba a la cabeza del grupo Me llamo Alonso, dijo Soy el concejal Alonso Ana vendrá a montar todos los sábados Por favor, encárguese de que pueda montar en el caballo castaño todas las semanas Buenos días Puso un fajo de billetes en la mano de Maite Volvió a entrar en su coche Y desapareció Lo siento Pero esta mañana tendrás que renunciar a tu cabalgata, Pepe Dijo Maite Después de todo Tamboril no es tuyo Y el concejal Alonso es una persona muy importante Es el que entregará el troceo en la carrera de mañana Así pues Esa mañana Pepe dejó a Tamboril Y montó un potrillo negro Mientras Ana montaba a Tamboril La niña No dijo ni una palabra Mientras los caballos recorrían campos y caminos Tras una hora Maite indicó que debían volver ¿Eres una buena amazona? Dijo Pepe cuando su potrillo alcanzó a Tamboril Que no estaba lejos de los establos Tamboril Movió las orejas al oír la voz del niño Papá se gastó una fortuna en lecciones Dijo Ana Pero sin sonreír ni mirar a Pepe Aquí viene Para llevarme a casa El gran coche Procedía del lado de la colina Al ver a su hija en la cabalgata El concejal Alonso tocó la bocina dos o tres veces Todos los caballos se asustaron Y Tamboril levantó las patas delanteras resoplando Ana cayó por la grupa al suelo El coche frenó con un chirrido Y el hombre corrió hacia su hija ¡Haré que maten a ese caballo! Gritó ¡Animal estúpido! ¡Salta a la vista que es un asesino! ¡Fijaos cómo mueve los ojos! ¡Hubiera podido matar a mi hija! ¡Os prometo que mañana ya no causará más daño a nadie! ¡Estoy perfectamente, papá! Dijo la niña incorporándose Pero no sirvió de nada La suerte de Tamboril Estaba echada Lo matarían por peligroso Tan pronto como el veterinario Pudiera ir a Cañameras a la mañana siguiente Pepe volvió a casa Al carro de su abuela En el campamento gitano Donde lloró Por primera vez en muchos años ¿Qué puedo hacer, abuelita? Es un caballo bueno y dócil Todos lo saben Solo se asustó por culpa del coche No queda más remedio, Pepe Respondió la vieja gitana Tras pensar largo rato Tendrás que hacer una escapada nocturna ¿Una qué? Una escapada nocturna Tendrás que rescatar a Tamboril De todos modos Nos iremos pronto Gracias a ese concejal Alonso Pepe Se quedó despierto toda la noche Intentando hallar el modo de salvar a Tamboril Entonces por la mañana Antes del amanecer Se escabulló del campamento Y corrió hasta el establo Llevando bajo el brazo La brida especial de Tamboril Aún estaba oscuro cuando llegó En el patio No se movía nada Pero cuando abrió la puerta Del establo de Tamboril Oyó que había alguien La respiración suave de Tamboril Se entremezclaba con unos débiles sollozos Ana, con sus lindos vestidos Totalmente arrugados y sucios Se abrazaba llorando a la cabeza del animal ¡Oh, Pepe! Susurró al verle ¿Por qué es tan cruel mi padre? Siempre quiere que yo sea la mejor en todo Siempre tengo que ganar Vine a ver si podía salvar a Tamboril Pensé en... ¿En una escapada nocturna? Preguntó Pepe Sí, yo también Escucha mi plan Tú montas bien Pero... ¿Eres valiente? ¿Puedes ganar una prueba de obstáculos? Los dos se sentaron en la paja del establo de Tamboril Y hurdieron su plan El caballo Que había estado asustado e inquieto Desde la cabalgata fatal Oyó sus voces suaves Y se volvió a sentir seguro y querido Justo cuando amanecía Lo enseñaron Y lo hicieron salir del establo Tamboril no hizo ni un solo ruido Ana lo condujo al bosque Al mediodía Los jinetes de toda la región Se reunieron para la carrera anual Había potrillos recios y musculosos Y caballos altos y esbeltos Había granjeros y mujeres Participaban algunos muchachos Pero la carrera era bastante difícil Así que no había niños En el último minuto Un pequeño caballito castaño Se unió a los demás competidores En la salida Lo montaba una niña Que de vez en cuando Lo acariciaba entre las orejas Para tranquilizarlo El público decía Es demasiado pequeña ¿Quién será? Bajaron la bandera Comenzó la carrera Los caballos galoparon sobre los campos Los verdes senderos y el monte Algunas vallas se derrumbaron Al paso de los caballos sudorosos Unos jinetes cayeron en una zanja Otros fueron tirados por sus caballos Algunos no pudieron cruzar el río Que otros badearon levantando Una tormenta de salpicaduras Tamboril Nunca había participado en una carrera de verdad Y estaba entusiasmado Las manos de Ana Que sostenían la brida especial Eran muy suaves Pepe había confiado la niña a Tamboril Y el caballo estaba decidido A llegar el primero Si podía El concejal Alonso Esperaba ansioso en la meta Por supuesto No tenía ni idea De que Ana participara en la carrera Y estaba preocupadísimo Porque no la había visto En toda la mañana Vio el primer caballo Cuando aún estaba A cierta distancia de la llegada Era un pequeño caballo castaño Montado por un pequeño jockey Con chaqueta azul Y unos pantalones de montar sucios Ana Exclamó La niña Pasó junto a él Entre las aclamaciones del público El concejal Alonso No supo qué decir Al entregarle el trofeo A su propia hija Y prender la cinta azul En la brida gitana de Tamboril Sé que te gusta que gane Papá Dijo Ana En un susurro Maite Vegas estaba cerca El padre de Ana Se dirigió a ella Le compro ese caballo Señora Es un buen caballito De carreras Pepe Ya le había contado Todo a Maite Que estaba muy orgullosa Del niño Había renunciado A su oportunidad De participar en la carrera Y le había salvado la vida A Tamboril Por segunda vez Lo siento Pero el caballo No es mío Respondió Indicándole a Pepe Que se acercara Tamboril Pertenece a Pepe Pero estoy segura De que dejará Que Ana lo monte Todos los sábados Pepe Estaba atónito Maite le había regalado El caballo Maite había dicho Que Tamboril Era solo suyo Miró al señor Alonso Que intentaba sonreír Y mostrarse amable Lo lamento mucho señor Le dijo Pero Me llevaré a Tamboril A fin de mes Soy un gitano Y el ayuntamiento Ha dicho que tenemos Que levantar Nuestro campamento El concejal Palideció Bueno No podemos permitirlo ¿Verdad? Dijo Y menos Si a Ana le gusta Tanto Tamboril Yo veré Lo que puedo hacer Al final Los gitanos No tuvieron que marcharse Del lugar Y Pepe continuó En Cañameras Siguió trabajando allí Y la pequeña Ana Llegó a ser Casi tan buena amiga suya Como Tamboril El amor Y la pequeña Ana Y la pequeña Ana Tanto Tamboril Y la pequeña Ana Y la pequeña Ana